¿Te gustaría subir a tu perfil de Instagram GIFs Animados? Continúa viendo este video, vamos con la intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? Una vez más aquí tenemos un nuevo video en tu canal Android Chilango. En este video te muestro cómo subir GIFs animados a tu perfil de Instagram. Para esto vamos a utilizar esta aplicación que se llama GIF2Video, en la cual en la parte de local nos van a aparecer los GIFs que tengamos guardados en nuestra terminal. Pero podemos acceder a otros GIFs de manera online teniendo una conexión a internet. Aquí elegimos un GIF animado y le damos a dar un toque en Convert. Una vez que haya terminado esta conversión, le damos un toque en ese cuadrito de Instagram. Nos va a llevar directamente a nuestro perfil, en el cual podremos hacer los ajustes necesarios. En este caso voy a dejar así tal cual el video, le voy a aplicar unos cuantos filtros. Aquí podemos elegir los filtros que nos ofrece Instagram. Y listo, le damos una vez en Compartir. Esperamos a que suba nuestro video o GIF animado a este perfil. Y ya está ahí en nuestro perfil este GIF animado. Así de fácil y sencillo a través de esta aplicación. Que está totalmente gratis y te la dejo en la descripción de este video. Y vamos a utilizar otra aplicación que seguramente conoces, que se llama Giphy. Aquí vamos a elegir un GIF animado. Es muy fácil aquí, simplemente le vamos a dar un toque en el cuadrito de Instagram. Pero también lo podemos compartir en otras redes sociales. Aquí podemos recortar una vez en el perfil de Instagram. Nuestro GIF animado, como queramos. Ahí lo voy a dejar como está. Y podemos, de igual manera, aplicar los filtros que aparecen aquí en nuestro perfil de Instagram. Aquí vamos a escribirle algún texto. Vamos a ponerle que estamos corriendo hacia el trabajo. Y podemos compartir esto, como bien sabes, en tus redes sociales. En Facebook, Twitter y Tumblr. Ok, una vez ya lo compartimos aquí en nuestro perfil de Instagram. Y listo, ya está ahí nuestro GIF animado en esta red social de fotografías. Si te gusta este video y se te sirvió de algo, regálame un buen like. Ya que eso nos pondrá bien, bien felices de saber que te gustan este tipo de videos. Si no te has suscrito, que esperas amigo, suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, comentario, si quieres ver algo nuevo en este canal, adelante, puedes escribirlo aquí en los comentarios debajo de este video. Una vez más, muchas gracias por ver mi video. Te agradezco que me sigas aquí en mis redes sociales, que te suscribas en mi canal, que también es tu canal. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video. Video, chao.